Debajo de la cama hay un misterio y tu esposo se va a matar si se da cuenta Yo se que el no come cuentos pero a ti te como cuando tu abres las piernas Morbo es lo que ella quiere porque yo soy fresco y le gusta que le des incondos Morbo es lo que ella quiere porque yo soy fresco y le gusta que le des incondos Fresco 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 y le gusta que le des incondos Fresco 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 y le gusta que le des incondos Jujer para no te ha dejado eh porque yo no le he dicho que si eh Yo para ella soy leyenda como Will Smith eh Cuando esta conmigo ella ni se acuerda de ti te la mando quemada como un CD Quiere uno quiere dos quiere tres quiere cuatro se fue en desacar Quiere uno quiere dos quiere tres quiere cuatro se fue en desacar Quiere uno quiere dos quiere tres quiere cuatro se fue en desacar Quiere uno quiere dos quiere tres quiere cuatro se fue en desacar Debajo de la cama hay un misterio y tu esposo se va a matar si se da cuenta Yo sé que el loco me cuento, pero a ti te como cuando tú abres las piernas. Morbo es lo que ella quiere porque yo soy fresco y le gusta que le des sin condón. Morbo es lo que ella quiere porque yo soy fresco y le gusta que le des sin condón. Fresco, 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 fresco y le gusta que le des sin condón. Fresco, 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 fresco y le gusta que le des sin condón. Y abrí que es como un cuaderno cuando viste con lo que venía todos los días. Sé que andaba buscando la leche mía de la mía. Si no era eso lo que quería, pero dime, está vacía la alcancía. Dame un toque cuando tú quieras matar. Yo vivo cerca de tu casa, eso nada más es baja. Un toque cuando tú quieras matar. Si tu marido llega yo me voy a clava. Si una lencería como da, ahora pa' ta' más Cómo está si te la hue out quitá. De verdad, yo no sé dónde vamos a parar. No me quiero separar. Y si te cae en la boca va a tragar. Morbo es lo que ella quiere porque yo soy fresco y le gusta que le des sin condón. Morbo es lo que ella quiere porque yo soy fresco y le gusta que le des sin condón. Fresco, 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 fresCER, fresco y le gusta que le des sin condón. Fresco, 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 fresco fres, fresco y le gusta que le des sin condón. Debajo de la cama hay un misterio, y tu esposo se pa' matar si se da cuenta. Yo sé que el loco me cuento, pero a ti te como cuando tú abres las piernas. A to' mi otro, wey. JL Music, Nesman Riff, John El Castillo. Chao, la cama durbana. Chao, la cama durbana.